¿Qué es la empresa catalana? El año que la OPEP decidió subir el precio del petróleo, pues dos o tres veces, muchísimo, y se creó una gran crisis. Nosotros en este momento decidimos, con nuestro socio, montar una empresa para ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes en el uso de energía eléctrica. Y bueno, al cabo de 40 años, pues continuamos en lo mismo, continuamos haciendo lo mismo. Nuestra ADN es la innovación. Yo siempre digo que la innovación es hacer lo que va a necesitar el cliente antes de que él lo sepa. Por lo tanto, hay que estar siempre muy cerca del cliente, ver y vivir sus necesidades para poderlas traer a la empresa y hacer alguna cosa que le sirve para solucionar sus problemas. Y eso es lo que estamos haciendo desde nuestros inicios. Yo más que contarles productos y tal, yo me gustaría explicarles una pequeña historia de la electricidad. Yo siempre digo que la electricidad ahora estamos en la tercera etapa. Y para justificar que estamos en la tercera etapa, me gustaría explicarles un poco lo que yo veo que han sido las diferentes etapas de la electricidad. La primera etapa de electricidad, había el señor Edison y el señor Delsa que estaban peleándose por si la corriente tenía que ser continua o tenía que ser alterna. Estaban peleándose por si tenía que ser un alternador o tenía que ser una dinámica. Como pasa siempre, las tecnologías mejores ganan, aunque en este caso el señor Edison tenía más medios que el señor Tesla, pero el señor Tesla que promocionaba la corriente alterna ganó porque realmente era la tecnología mejor en este momento. Con esto lo que logramos es poder transportar grandes cantidades de corriente, hacer las centrales lejos de los puntos de consumo, al lado de los ríos y poder transformar, poder transportar esta energía a bajo coste hasta las industrias, hasta las ciudades. En este momento lo que hicimos es sustituir las máquinas de vapor que teníamos. Eran las empresas por grandes motores eléctricos que hacían lo mismo que hacía la máquina de vapor. En Terrassa todavía les llamamos vapores a unas zonas que había dentro de la ciudad que era donde se concentraron las empresas alrededor de una máquina de vapor. Por lo tanto, este fue el primer gran paso de la electricidad. Esa sería lo que yo diría la primera época. La segunda época vino en los años 50, 60, cuando empezamos a darnos cuenta que la electricidad no solamente era una cosa fácil de transportar, o energía fácil de transportar y distribuir, sino que a más a más era una energía que se podía controlar muy fácilmente. Entonces empezó la automatización. Empezamos a hacer robots, equipos automáticos, etc. En esta etapa, a más a más, creció muy rápidamente toda la industria eléctrica. Fue la etapa que hicimos en España el reglamento electrotécnico de baja tensión, que no teníamos. Y empezó, digamos, una etapa nueva para la electricidad, que era la automatización. Esta etapa nueva de electricidad, a más a más, trajo otras consecuencias. Un avance muy importante de la electrónica que permitía hacer cosas que en este momento no habíamos hecho. Por ejemplo, nos permitía medir muy fácilmente lo que estaba pasando en las redes eléctricas. Que hasta este momento lo sabíamos relativamente. En este momento podíamos medir exactamente, podíamos muestrear cada periodo. Actualmente lo muestreamos a veces más de 500 veces, un periodo de la red eléctrica. O sea que podemos saber la más pequeña distorsión que se produce en un periodo de la red eléctrica. Este aporte de electrónica nos permitió entrar en una nueva época. No fue solamente electrónica, fue la electrónica, la informática y últimamente las comunicaciones. Las comunicaciones han hecho que todo esto todavía cambiara mucho y muy más rápidamente. Y con esto yo diría que... Bueno, aquí tenemos lo que ha ido pasando a esta segunda etapa. Una cosa que ha pasado también en esta segunda etapa es que al irse llenando nuestras redes de equipos que utilizan la corriente en forma de corriente continua, que rectifican la corriente para utilizarla en forma de corriente continua a variados de velocidad, a TPS, muchas cosas de estas que han ido apareciendo en nuestras redes, nuestras redes han empezado también a tener problemas. Hemos empezado a ver armónicos, a ver microcortes, cosas que antes no nos preocupaban. Hace 30 años lo que a la gente le preocupaba de una red eléctrica solamente era la tensión. Lo demás prácticamente no lo preocupaba. En este momento la tensión ya no preocupa a nadie. En este momento la gente le preocupa básicamente los problemas de forma de onda, los armónicos, los microcortes, etc. ¿Por qué nos ha ocurrido eso? Nos ha ocurrido esto por dos cosas. Primeramente porque en las redes nos pasa como en los ríos, cada vez nos echamos más porquería y cada vez la queremos más limpia porque tenemos equipos más sensibles a todas estas perturbaciones. Por lo tanto, en este apartado hemos tenido que hacer equipos para solucionar, no solamente equipos para medir qué ocurría en la red eléctrica, sino equipos para solucionar los problemas que nos estaban apareciendo en la red eléctrica. O sea, hemos fabricado filtros de armónicos, los filtros de armónicos sintonizados ya no han sido suficientes y hemos tenido que hacer filtros de armónicos activos para poder dejar la red lo más limpia posible. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es ir siguiendo lo que iba pasando en la red eléctrica para poder ir dando soluciones a nuestros clientes a los diferentes problemas que iban apareciendo. Y con todo esto llegamos a lo que yo llamaría la tercera ola, por eso les quería presentar la primera o la segunda para llegar a la tercera. Ahora, ¿qué nos pasa en la tercera ola? A la tercera ola tenemos que ya no nos gustan las grandes centrales, las grandes centrales tienen un cierto rechazo social, contaminan, etcétera, y en gambo están apareciendo las energías limpias, las energías renovables, la ólica, la solar, fotovoltaica, la solar térmica. Hoy nos lo han explicado muy bien, creo que hemos visto muy bien que eran todas estas energías, que ya son capaces de aportar cantidades importantes de energía y son capaces de ser rentables. Y a más a más estas energías tienen una ventaja, que se pueden hacer en pequeñas cantidades distribuidas por el territorio. Ahora hablamos de las redes distribuidas, de las microredes, de las armar grids, etcétera, etcétera. Todo esto ha habido un cambio que ha permitido que todo esto ocurriese más rápidamente, que son las comunicaciones. Ahora ya es posible poner en un sistema informático y conectarlo a una gran red una pequeña instalación fotovoltaica de una casa y la podemos controlar desde cualquier sitio. Esto antes no era posible, por lo tanto, integrar pequeños consumos ya es posible. Y esto nos va a permitir en el futuro tener otro tipo de instalaciones eléctricas, tener grandes redes donde cada uno pueda conectar sus pequeños consumos, que un rato podrán aportar energía a la red, otro rato podrán pedirle energía a la red. Antes, en una ponencia anterior, se ha comentado que esto podría ser un poco como Internet. Yo también creo, evidentemente con las diferencias, porque en Internet estamos transmitiendo información y aquí estamos transmitiendo energía, es una cosa mucho más seria. Pero yo creo que en el principio es un poco el mismo. Las redes del futuro probablemente serán redes que mucha gente aportará su parte de la energía y otra gente tomará su parte de la energía. Y luego habrá los que harán que se compense añadiendo la energía cuando haga falta. Hoy también se ha hablado en una ponencia de lo importante que serían las baterías en este nuevo panorama que se presenta para la red eléctrica. Yo creo que las baterías van a jugar un papel muy importante. Van a jugar un papel muy importante porque el gran problema de la electricidad en el futuro no va a ser generarla, va a ser guardarla. Todas las energías renovables que estamos intentando utilizar, aparte de la solar térmica, las otras son energías que no se pueden guardar. Son energías que se producen cuando se producen y que por lo tanto tenemos que guardar. Esto yo creo que es otra de las cosas que también está evolucionando muy rápidamente. Y esto está evolucionando precisamente por otro motivo que después hablaremos, que es un poco ligado al coche eléctrico. Hay otro punto aquí que es el suministro en zonas aisladas. En el mundo, antes se ha dicho, también tenemos todavía 1.500 millones de personas que no tienen electricidad y queremos hacerles llegar electricidad a estas personas. Y muchas veces en estos sitios no se puede llegar con la red eléctrica porque son sitios muy apartados que es imposible llegar con la red. En este momento en el mundo se están haciendo muchas micro redes, redes locales con placas solares, con alguno en el generador, también muchas veces un generador diésel de apoyo, si es necesario, y baterías para guardar corriente. Estas micro redes tienen un sistema de gestionar la corriente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta gente no puede gastar la corriente que quiere, la corriente es limitada. Nosotros tenemos un sistema que es este que se ve en la parte de abajo de esta señora que está enseñando la tarjeta al contador. Esto es una red que está instalada en Cabro Verde. Que la gente va a comprar sus kilovatios cada mes, va a la compañía electrica y le dice oye, para este mes yo quiero 3 kilovatios cada día o 5 kilovatios cada día. Aquí se compran cantidades muy pequeñas de corriente normalmente. Le cargan estos kilovatios, los paga, llega a su casa, le enseña la tarjeta de pago que ha comprado al contador y el contador sabe a partir de aquel momento que le tiene que ir poniendo los 3 kilovatios cada día o los 5 lo que ha comprado. Y no se los pone de golpe, se los va poniendo cada 5 minutos, le va poniendo su trocito de los 5 kilovatios. Con lo cual, si gasta más de lo que le está poniendo el contador, llega un momento que se lo corta. Y si gasta menos, se va acumulando esta energía en el contador y le deja acumular una cantidad determinada. Normalmente le dejan acumular la de un día. Si es más, ya no se la dejan acumular. Además, este sistema, concretamente el de Cabro Verde, no todos son iguales, pero el de Cabro Verde tiene además otra particularidad. El contador tiene un LED rojo y un LED verde. El LED rojo indica que la red es dificitaria, que no tiene suficiente energía. Entonces, cuando se enciende el LED rojo, le está poniendo al contador el 20% menos de la energía que ha comprado. Y cuando se enciende el LED verde, le está poniendo al contador el 20% más de la energía que ha comprado. Se lo está compensando porque en este momento hay exceso de energía en la red. Y este cambio de poner un 20% más o un 20% menos, se hace aumentando o disminuyendo un hercio sobre la frecuencia de la red. Bueno, yo digo todo esto porque en el futuro oiremos hablar de muchas cosas sobre la energía, las zonas de consumo casi cero, las redes aisladas, las microgrids o las smart grids, que cada mundo entiende un poco una cosa diferente. Cuando hablamos de smart grids todo el mundo entiende lo mismo. Lo que pasa es que todas estas cosas sí que es verdad que siempre van muy ligadas a lo que pase con las comunicaciones. Bueno, aquí podemos hablar del consumo de inyección cero. Tenemos nosotros un sistema con el cual si tenemos una generación fotovoltaica o una generación eólica podemos hacer que el convertidor nos ponga en la red justo la corriente que estamos utilizando, que nunca manda corriente al exterior. Y cuando genera más corriente el sistema de lo que el cliente necesita lo pone en una batería, simplemente lo guarda. Es un sistema muy eficiente que nunca mandamos corriente a la red y aprovechamos toda la corriente que estamos generando. Bueno, el autoconsumo con inyección y balance neto, este yo diría que es el que más vemos por el mundo, el que más se está utilizando. Diferentes modalidades de pago, hay quien simplemente hace un balanzo neto, te resta lo que has mandado, lo que has consumido. Hay otros que no, que el que mandas a la red le pagan un precio, lo que compras es otro, etc. Pero yo creo que este será en el futuro, digamos, el sistema más estable. Dentro de todo esto ha aparecido, digamos, otro elemento en todo este sistema de cambios en el mercado eléctrico, que es el coche eléctrico. El coche eléctrico es la primera vez, nosotros fabricamos los sistemas de recarga de los coches eléctricos, y el coche eléctrico es la primera vez que tenemos un elemento que nos permite guardar corriente en cantidades importantes. Y esto nos soluciona un poco todo este problema, porque si queremos hacer sistemas alimentados por energías renovables, no solamente tenemos que poder guardar corriente, tenemos también que poder controlar el consumo. Y este es un elemento que nos permite controlar el consumo y cargar el coche en el momento que sea necesario. O podemos cargar incluso el coche directamente de las placas solares, que es lo que hacemos, nosotros tenemos algunas instalaciones que funcionan así, la que hay arriba es nuestra propia fábrica, que cargamos los tres coches eléctricos que tenemos, de unas placas solares que tenemos instaladas en la pérgola de donde se aparcan los coches. Bueno, estas son instalaciones que hemos hecho de este tipo. Y ya para terminar, yo diría que en los coches eléctricos hemos pasado una época complicada, muy complicada, porque no estaba claro cómo serían los sistemas de recarga, no había estándares definidos, pero en este momento los estándares ya están definidos, ya tenemos claro cómo van a ser, tenemos dos tipos definidos diferentes, uno japonés y uno europeo, pero ya sabemos cómo vamos a cargar los coches. Y aquí, antes he hablado de guardar corriente en baterías, yo creo que la corriente en baterías quizá no la vamos a guardar en grandes cantidades, quizá la vamos a guardar en pequeñas cantidades en cada casa. Y esto en el coche eléctrico probablemente nos va a ayudar. Nosotros estamos en este momento en dos programas con dos fabricantes de coches para lo que ellos llaman el segundo uso de las baterías. Las baterías de los coches todo el mundo admite que al cabo de cinco o seis años se tendrán que cambiar, porque habrán perdido entre el cinco y entre el 10 y el 15% de su capacidad, y para un coche ya es mucho. Pero esta batería todavía puede tener 10, 15, 20 años más de uso a menos capacidad. Y todo el mundo está buscando qué se puede hacer con estas baterías para aprovechar su total ciclo de vida y poderlas amortizar. Esto podría ser un camino para aprovechar energía en pequeñas cantidades. Si cada casa tiene una batería de coche, que son 20 kilovatios, y puede guardar 20 kilovatios, y todas las casas de España guardan sus 20 kilovatios, habríamos resuelto el problema de guardar energía. Bueno, nada más. Yo creo que la nueva era de electricidad te ha llegado y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias.